El nuevo tráiler de Venom lo cambió todo, y en este video lo vamos a analizar detalle a detalle. El tráiler de Venom de Last Dance comienza tranquilamente mostrando escenas que antes habíamos visto en avances anteriores, como Venom colgado de un avión comercial antes de ser atacado por este monstruo depredador de simbiontes conocido como Kenophage. Pero la cosa se torna un poco más interesante en las siguientes escenas, pues Venom le cuenta a Eddie que esas bestias han sido mandadas desde su propio hogar, el cual por fin los ha encontrado y da la explicación del por qué los simbiontes terminaron en la Tierra en primer lugar. Todos los simbiontes están huyendo de su creador, que está recolectando para reunir poder y recuperar todo su vasto potencial ilimitado de oscuridad. Él es Knull, el dios de los simbiontes. Esto es algo enorme que los fanáticos llevamos esperando demasiado tiempo, y que ha hecho explotar las redes sociales en emoción y también mucha incertidumbre pues la importancia del villano es tal que adaptarlo bien al cine es una tarea muy difícil, y esto podría salir o muy bien o muy mal. De alguna forma pareciera que la implementación de Knull a la película forma parte de las regrabaciones que acaban de hacer de Venom The Last Dance en Las Vegas hace un par de semanas. Pero eso no lo podemos asegurar. Lo que sí es cierto es que tiene mucho sentido y se agradece muchísimo. Sin duda Sony Pictures está haciendo las cosas muy bien y ha escuchado lo que los fanáticos desean ver. La historia del último baile de Venom cobra sentido por fin, pues enfrentarse en contra de Knull es definitivamente una batalla que podría terminar con la tan rumorada muerte del personaje. Al parecer Knull está buscando a todas sus creaciones, los simbiontes que han estado huyendo de él y escondiéndose a lo largo del universo, y posiblemente el multiverso también, para recuperar todo su enorme poder y por fin destruir la vida y la luz para imponer su reino de oscuridad. Pero Venom tiene algo que Knull necesita, y por eso será clave para esta pelea final, todo mientras veremos la participación de otros simbiontes como Lasher y la fundación involucrada que intenta ocultar la vida extraterrestre del ojo público. Pero, ¿por qué es tan emocionante la existencia de Knull? ¿Quién es este personaje? El personaje de Knull apareció por primera vez en el cómic Venom número 3 en agosto de 2018. Sin embargo, ya se le había visto en el cómic Thor God of Thunder número 6 en 2014, aunque como un personaje desconocido y fue creado y diseñado por Donny Cates y Ryan Stegman. Knull era una antigua deidad malévola que supuestamente gobernaba sobre el abismo, el abismo existencial que separaba la destrucción del sexto cosmos y la creación del séptimo cosmos. Originalmente contento de dormir en el vacío, Knull fue despertado por la luz de la creación, cuando los celestiales comenzaron a crear el universo, y se indignó de que su reino de las tinieblas fuera despojado. Knull tomó represalias creando una espada de oscuridad viviente, la All Black, de su sombra recién proyectada, decapitando a uno de ellos. Arrojado al vacío por los otros celestiales, Knull usó la cabeza cortada del celestial asesinado como una fragua para templar su espada en sus energías cósmicas. Con la intención de devorar la luz divina que había usurpado su reino de las tinieblas, Knull manifestó una armadura simbiótica de la sobrenatural oscuridad que comandaba y se embarcó en una campaña genocida contra los otros dioses y la vida misma, convirtiéndose en una figura legendaria del terror. Empeñado en devolver el cosmos al abismo, Knull creó un planeta artificial a partir de la oscuridad viviente que controlaba, para que sirviera como su mundo trono y base de operaciones. Manifestó una horda de monstruos con forma de wyvern. Knull los envió al cosmos, usándolos para conquistar innumerables planetas, devorar civilizaciones y panteones, extinguir estrellas y sofocar planetas enteros en una oscuridad sobrenatural. Los pocos dioses que Knull perdonó fueron reclutados por la fuerza en su ejército, esclavizado a su voluntad y transformado en monstruos usando el abismo viviente, colocados como sentinelas para proteger los mundos que había conquistado. En algún momento durante esta etapa de la guerra de Knull contra la luz, se encontró con Silver Surfer, desplazado en el tiempo, cuando el exheraldo de Galactus liberó a un mundo del control de Knull utilizando el poder cósmico. Después de una breve pero intensa pelea, Knull derrotó al Silver Surfer y lo infectó con un abismo viviente para convertirlo en el Caballero del Vacío. Sin embargo, Silver Surfer fue liberado por Ego, el planeta viviente, quien ayudó a Rad a escapar cuando Knull lo persiguió en un dragón simbionte. Knull persiguió al Silver Surfer y lo batió en duelo, con la intención de reclamarlo para su ejército. Knull casi lo logró, pero fue derrotado cuando Silver Surfer gastó lo último de su poder cósmico para conjurar una estrella justo frente a él, bañándolo en plasma estelar y lanzándolo a través del cosmos. Esta derrota resultó temporal, ya que Knull se recuperó y reanudó su conquista del cosmos. En algún momento después, Knull se enfrentó a un ejército de dioses con armaduras de oro en combate y mató a todos menos a uno. Persiguiendo al superviviente, Knull logró empalarlo en All Black, pero él mismo fue empalado en la cabeza por la lanza del dios enemigo. Knull y el dios moribundo aterrizaron en un planeta desolado, donde All Black dejó al Knull incapacitado por uno de los habitantes indígenas, Gor. A pesar de este revés, Knull decidió no perseguir al ladrón y reclamar a All Black, aunque seguía siendo consciente de que Gor seguía inconscientemente sus pasos como el dios carnicero. Después de recuperarse de sus heridas en el transcurso de un siglo, Knull comenzó a experimentar con sus poderes y descubrió que podía manifestar parásitos amorfos llamados simbiontes del abismo viviente y unirlos a formas de vida menores, corrompiendo la vida en lugar de erradicarla. El reinado de terror de Knull llegó a su fin en el siglo VI después de Cristo, cuando dos dragones simbiontes, uno negro y otro rojo, llegaron a la tierra y fueron nombrados Grendel y la madre de Grendel por los daneses. El alboroto de Grendel fue detenido por Thor, quien lo lanzó con un rayo divino y cortó la conexión de Knull con la gran mayoría de simbiontes. A medida que los simbiontes se unían a anfitriones benevolentes, la mente enjambre se vio teñida de nociones de honor y nobleza, lo que los llevó a rebelarse contra su dios y encarcelarlo en el corazón del mundo del trono, al que rebautizaron como Klintar, su palabra para Jaula. Formando una organización conocida como Agentes del Cosmos, los simbiontes de Klintar posteriormente intentaron borrar sus orígenes oscuros y redimirse actuando para proteger el cosmos que una vez habían aterrorizado. Mientras servía como heraldo de Galactus, Silver Surfer se encontró con Klintar y fue devorado por él. Sus simbiontes constituyentes intentaron aprisionarlo junto a Knull en el núcleo del planeta artificial. Sin embargo, el surfista pudo liberarse y escapar. Siglos más tarde, el dragón Grendel fue desenterrado por S.H.I.E.L.D. y su abismo viviente se utilizó para crear una iniciativa de supersoldados llamada Programa Sim Soldado. Usando el vínculo psíquico entre él y el Grendel, Knull comenzó a intentar hacer valer su influencia sobre sus vástagos, provocando que se desencadenaran y volviendo locos a sus anfitriones. Décadas más tarde, Knull intentó recuperar todos los fragmentos de su dragón, enfrentándose a Venom en el proceso y haciéndole recordar sus verdaderos orígenes como su creación, enfrascándose en una batalla épica, pero sin los verdaderos poderes de Knull desatados, por lo cual Venom logró salir victorioso. Tomó mucho tiempo para que pudiera revivir totalmente, y necesitó de la ayuda de Carnage revivido y una secta de adoradores, una cruzada peligrosa y épica que nos regaló enfrentamientos impensables como Hulk unido a Venom para pelear contra Carnage endemoniado. Finalmente, el despertar de Knull fue inevitable y se propuso atacar a la Tierra, reviviendo viejas rivalidades y colocando a todos los héroes en jaque, protagonizando uno de los eventos más ambiciosos de los últimos años en los cómics. Knull destrozó al Sentry y tomó el control de la entidad oscura que había estado morando en él, absorbiéndolo en sí mismo. Cada vez más aburrido del conflicto, Knull utilizó simbiontes para tomar el control de los Vengadores, X-Men y otros héroes que se habían unido para oponerse a él antes de encerrar a la Tierra, en un caparazón de abismo viviente. Desesperado, Venom se ofreció a servir a Knull si la Tierra se salvaba, pero Knull se negó y señaló que el Brock en el que estaba interesado era Dylan y le arrancó el simbionte de Venom a Eddie antes de arrojarlo desde lo alto del edificio Empire State. Enfrentado por Silver Surfer una vez más, Knull se preparó para reanudar su antiguo duelo, pero fue interrumpido por Eddie, ahora transformado en una versión cósmica de Venom. Knull huyó mientras intentaba arrojarle todo lo que tenía a Eddie, pero fue acorralado en la parte superior del Empire State Building, despojado de su armadura simbionte y arrojado al suelo. Knull le dijo desafiante a Eddie que su muerte era intrascendente y que la victoria del vacío era inevitable, pero Eddie reprendió a Knull y lo lanzó al sol, destruyendo su cuerpo con el Unipower. Knull intentó apoderarse del cuerpo de Dylan Brock, pero Eddie usó el Unipower para eliminar el abismo viviente de Dylan y destruirlo, aparentemente derrotando al dios oscuro de una vez por todas. Entre sus poderes y habilidades encontramos una galería enorme, digna de hacerle frente a los héroes y personajes más poderosos de Marvel Comics. Manipulación del abismo viviente. Knull posee la capacidad de crear, controlar y manipular una fuente de oscuridad sobrenatural, una manifestación del vacío primordial que existía antes del universo que él llama el abismo viviente. Creación de simbiontes. Knull descubrió por primera vez su capacidad para crear vida, a partir de la oscuridad misma cuando manifestó All Black desde su sombra para matar a un celestial. Dominación de simbiontes. Como el progenitor divino de los simbiontes y el nexo de su mente colmena, Knull es capaz de influir mentalmente y dominar a los simbiontes incluso cuando están sellados. Volviéndolos locos de sed de sangre y hambre. Fuerza sobrehumana. Knull es lo suficientemente fuerte como para decapitar a un celestial con un solo golpe, y sin ayuda masacró ejércitos enteros de dioses, aunque es posible que esta inmensa fuerza se deba al menos en parte a que empuñaba All Black de Necrosworth, y más tarde su armadura simbionte. Manipulación de la energía oscura. Knull era capaz de conjurar energía violeta ardiente, envolviéndose a sí mismo y a All Black en un aura de él, disparándolo desde sus manos en un rayo lo suficientemente poderoso como para incapacitar al Silver Surfer. A mortalidad. Knull no puede ser realmente asesinado y ha existido durante al menos 13,7 mil millones de años. Autosuficiencia. Knull es capaz de sobrevivir en el vacío del espacio sin ayuda, y no parece necesitar comida, agua o sueño para sobrevivir. Cambio de forma. Knull es capaz de transformar su boca en unas fauces con colmillos con una lengua serpentina prensil, un rasgo que transmitió a los simbiontes. Factor de curación regenerativa. A pesar de su inmensa durabilidad, Knull es capaz de resultar herido hasta el punto de incapacitarlo. Sin embargo, no solo es capaz de sobrevivir a las heridas que matarían a otros dioses, sino que finalmente se recupera de ellos. Después de que Thor hizo un agujero en su mano, Knull se regeneró en el espacio de unos segundos, aunque la pérdida de su mandíbula inferior requirió la creación de una prótesis. Vuelo. Knull puede manifestar un par de grandes alas de dragón que le permiten volar. Sin duda, verlo en la película Venom de Last Dance debe significar algo enorme, porque no hay forma de que solamente Venom pueda vencerlo, y esperamos que tengamos una digna adaptación del villano. Diversos rumores indican que se trata del actor Norman Reedus quien lo estará interpretando, y ese habría sido el motivo de las regrabaciones recientes, pues no estaba contemplada para aparecer en la historia original. Eso podría explicar la razón por la cual no se ve en ningún momento el rostro del villano, siendo una especie de anuncio anticipado antes de revelar realmente quién lo estará interpretando. Aún no sabemos si Norman Reedus es realmente el elegido, pero lo cierto es que se trataría de una opción fantástica para el papel. Y para terminar, podemos agregar que por fin sabemos, tendremos más animales unidos a Venom, además del caballo del tráiler anterior, pues en breves momentos apreciamos al pez en el río de Nevada, el cual se ve sumamente grotesco. Aunque no podía faltar la aparición del caballo de las montañas también, pero también nos regalan un mejor vistazo al actor Rhys Ifans regresando a la franquicia del arácnido, en un papel por lo pronto desconocido, pero fanáticos siguen teorizando que se trata del mismo que había hecho en la franquicia de The Amazing Spider-Man, el Dr. Kurt Connors alias El Lagarto, al cual vimos por última vez en la película de Spider-Man No Way Home, siendo curado y regresado aparentemente a su universo. ¿Es posible que su universo original sea el de Venom? Probablemente no, quizá es otro error y cruce multiversal sin sentido, o en busca de un sentido, al igual que el cruce del buitre de Michael Keaton en el universo de Morbius, o sea, el mismo universo de Venom. De ser así, la trama multiversal que está planeando Sony Pictures es evidente, y nos puede estar adelantando que en el futuro cercano se viene un cruce de todos sus personajes con los Spider-Man en live-action que ya conocemos. ¿Cómo podría relacionarse Knull con el multiverso en el cine? Mucha gente no lo sabe, pues apenas se ha confirmado recientemente en los cómics, pero Knull, a pesar de todo su poder, no es un ser único en el multiverso. No se trata solamente de una variante única para todos los universos, en realidad hay muchas versiones de Knull, tan infinitas como el multiverso mismo. Por eso es que su importancia se vio ligeramente reducida, pero en el cine las cosas podrían ser muy diferentes, y podrían estar convirtiéndolo en un ser multiversal único para todos, y que su cruzada de conseguir poder vaya más allá de su propio universo, dándole por fin sentido a la mente colmena que conectó a Venom con el universo cinematográfico de Marvel. Solamente de esa forma podrían simplificar las cosas para el espectador, a pesar de que en los cómics las historias son sumamente complejas. Entonces, finalmente, podemos concluir que el misterio está casi resuelto. La filtración de hace un par de días donde se veía al simbionte Lasher no estuvo determinando quién era el villano final, solamente nos dio un breve adelanto a la mayor cantidad de simbiontes que aparecerían en la película, aunque sigue siendo extraño que no hayan aparecido en este último tráiler, y pone en duda si la historia está siendo cambiada en postproducción. ¿Hablas en serio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?